¡Aquí está! 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 No me trates más, no me trates de engañar, sé que tú tienes la otra, y a mí me quieres para mí. A ver, por qué nunca he hecho madrecita diva, yo le compa mejor en este gran osomito, el apelante para ti. Carmen, ¿cómo la estás pasando? Bueno, vamos a hacer una canción que nos pidieron, la estamos estrenando porque este mariachi es muy estudioso, así que vamos a cantarla muchachos. El aplauso, desde el libro de cifuenta chiquitita. La gente va cantándola. Si te pudiera mentir, te diría que aquí, todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti. Y es tu voz como este pensamiento que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder un minuto más. Aquí sin poder entender, porque tú no estás. Pues las tardes oscuras me asustan y no me hacen bien. Caminar en sentido contrario a lo que es bien. A veces creo que me necesitas. Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho dos cambios en mí pensando si te gustarás Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este ejemplo no me regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este ejemplo no me regreses a mí El aplauso Como este ejemplo no me regreses a mí El aplauso sí señor Que bonito Carmen Carmen que se bendiga mucho Espero hayan disfrutado mucho serenata Que va con mucho amor de parte de toda tu familia Que te quiere que te ama Pero antes de despedirnos Pero antes de despedirnos ¿Quién es miapa? El camino de la vida La canción de la familia La canción de todos La canción de la familia La canción de la familia Es que es como la verdad Lo que no está a mí Es que es el amor Es que es la familia La canción de la familia Un hombre y una mujer, unidos con la fe y la esperanza Los frutos de la unión, que Dios bendijo, alegra en el hogar Con su presencia, quien se quiere más a quien Sigo a los hijos, son la prolongación de la existencia Después no haces esfuerzo, vives menos Para que no les va a inventar nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan admirado Y luego de su amigo se va en el mundo sin decir adiós En mi donera soledad, golpeando su corazón es por eso Familia mía yo te pido, como le pido adiós Y llego a la fe que es Carmen se usa a ustedes, con mucho amor, ¿cierto? Que estés conmigo Un aplauso, un abrazo, un lugar fin de un fin de su curso ¡Gracias! ¡Gracias!